¿Se acuerdan? Ya Con tu amor, quiero decirte que loco soy Y que por ser acofiado, tráquese conmigo Solo estoy, las noches se hacen más largas Y yo me la paso pensando que trapeaste conmigo El amor a mí ha llegado, el amor a mí ha llegado Pero ella de mí abusó El amor a mí ha llegado, el amor a mí ha llegado Pero ella de mí abusó ¿Será que tu amor ha sido tan diferente? ¿Será que mi amor ha sido confiado en ti? Y yo te sigo buscando ascendentemente Pensando en ti tieriamente Me queda decirte así Con tu amor, quiero decirte que loco soy Y que por ser acofiado, tráquese conmigo Solo estoy, las noches se hacen más largas Y yo me la paso pensando que trapeaste conmigo Nunca me había enamorado, nunca me había enamorado Y miren lo que pasó Nunca me había enamorado, nunca me había enamorado Y miren lo que pasó ¿Será que tu amor ha sido tan diferente? ¿Será que mi amor ha sido confiado en ti? Y yo te sigo buscando ascendentemente Pensando en ti tieriamente Me queda decirte así Por favor, quiero decirte que loco soy Y que por ser tan confiado, trapeaste conmigo Solo estoy, las noches se hacen más largas Y yo me la paso pensando que trapeaste conmigo Por favor, quiero decirte que loco soy Y que por ser acofiado, trapeaste conmigo Solo estoy, las noches se hacen más largas Y yo me la paso pensando que trapeaste conmigo Trapeaste conmigo Trapeaste conmigo Trapeaste conmigo Muchas gracias